¿Qué es la Corte de la Corte? Y lo que tú acabas de decir, no puede haber una igualdad cuando las situaciones de sobrevivencia son tan desiguales. Si el agua para el resto de los que estamos en tierra firme es muy cara, aquí debe ser más cara. Lo es. Y se paga doble, porque pagas el agua de bañarte y pagas el agua de tomar. Ya nadie toma de la llave. Y en el caso de la salud y en el caso de la educación, son muchas cosas, pues te decía, esa diferencia... Bueno, en salud y en la educación lo que necesitan es tener sus propios hospitales y sus propias escuelas. Claro. De buen nivel, ¿no? Claro, pero el criterio para esto fundamentalmente es poblacional. O sea, a determinada población vas a tener un hospital de cierto nivel y a determinada población vas a tener una universidad, etc. Pero pues antes estaba la Cruz Roja que servía muy bien de aliciente, mi querido Luis. ¿Y luego? Bueno, pues lo que estamos viendo y que tú has sido testigo, no solamente en Cozumel, está pasando en todo el país, en donde se puede asegurar que aquello que se decía benemérita, pues ya ha pasado a un segundo término. No, ya no existe. Ya no existe. Y aquí en Cozumel, pues se crea hace 30 años una Cruz Roja con el espíritu benemérito. Y ahorita pues ya no da esa función la mercantilización de los servicios de emergencia, pues han sido acaparados por otras instituciones que puede ser que hasta paguen porque las ambulancias de Cruz Roja no trabajen, porque al llevar sus pacientes a sus propios hospitales, ahí hay un comercio muy deshonesto. Sí, es un negocio para ambulancias ya la Cruz Roja. Yo les llamaba y les sigo llamando buitres de carne humana, que están buscando dónde está para levantarlo y sacarle desde el momento que lo subes una camilla, empieza a sonar el timbre de la caja registradora. Sí, hombre, lo malo es que ya con eso se desampara más, pues a quienes más la necesitan que son los que menos dinero tienen. Y luego dicen, ni tan pobre para no ayudarla, ni tan rico para no necesitarla. Eso era antes, esos eran nuestros tiempos, cuando tú y yo éramos jóvenes. Lamentablemente. Lilia, antes. Lilia, antes. Sí,listo. Lilia, antes. No. 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 Ellia, antes. Gracias por ver el video.